Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El sistema de compras del gobierno municipal de León no muestra las adjudicaciones directas realizadas de 2019 a 2021, es decir, durante el segundo periodo de la administración de Héctor López Antillana. Juan Pablo Delgado Miranda, excandidato a la alcaldía y la regidora de Movimiento Ciudadano, Lucía Verdín, denunciaron este hecho ante la Contraloría Municipal por tratarse de presuntas irregularidades y tras recibir quejas de proveedores. Fueron presentadas como ejemplo en este sistema algunas de las búsquedas, creado en la anterior administración también panista y cuyo objetivo era abonar a la transparencia de las compras, así como agilizarlas con los proveedores. Quisiera opacar el acceso a la información o al menos complejizar el acceso a esta información. ¿Por qué ocultar la información de las adjudicaciones directas de la administración pasada? Ustedes pueden ver en esta captura un ejercicio de búsqueda que realizamos el fin de semana en el sistema. Las búsquedas del 1 de octubre de 2019 al 18 de agosto de 2022 pueden ver muy claramente que las primeras compras que aparecen son las desarrolladas durante el año 2020. Entonces, esto lo pueden ustedes replicar sin ningún problema ingresando a la página de internet y verán que en efecto se han borrado el histórico de Córdoba. Las irregularidades que denuncian es la desaparición del histórico de información de 2019-2021, campos de descripción y costo ocultados. Los proveedores han dejado de recibir invitación a concursos de forma automatizada y no existe un parámetro para determinar la razón de las adjudicaciones. Esta misma tarde, la regidora presentó la queja formal ante la Contraloría para que comience una investigación y de haber irregularidades, haya castigo para las áreas responsables. De los nueve lesionados y tres fallecidos que dejó una explosión en una vivienda por acumulación de gas en el municipio de Cortazar, trasladarán a uno de los heridos al hospital especializado para niños con quemaduras en San Antonio, Texas. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, añadió que hasta ahora solo una persona será trasladada. El mandatario estatal comentó también que en unas horas el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, podrá dar una respuesta referente a avances de la salud de los pacientes, ya que las primeras 48 horas son las más importantes para poder dar un diagnóstico de los lesionados. Añadió que para la familia habrá todo el apoyo necesario, ya que desde el sábado que se presentó este siniestro, estuvieron en contacto con el alcalde de Cortazar, pero lo primero es atender el tema de salud. De acuerdo con el presidente municipal de Cortazar, Ariel Corona, una de las víctimas mortales de la explosión es una joven de 16 años, estudiante de Conalep, quien era empleada de la tienda. Ella se suma a otras dos víctimas, un hombre de 50 años y una mujer que era dueña de la casa. Al momento, Protección Civil ha externado la pérdida de tres viviendas, pero hace un dictamen para revisar si existe daño estructural en las otras casas. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que al momento se estudia un segundo caso sospechoso de viruela símica, o más conocida como viruela del mono, en tanto, en la entidad se continúa solo con un caso positivo. Detalló que se trata de una persona que viajó a la Ciudad de México y que presenta varias lesiones en la piel. El funcionario estatal apuntó que suman cinco pacientes a quienes se les han realizado estudios, pero solo se ha mantenido este caso positivo de un paciente que reside en la Ciudad de León, quien ya se encuentra fuera de la enfermedad, así como sus contactos negativos, que son las personas allegadas y que tuvieron contacto con él. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.